Estamos de vuelta en marco de referencia y hoy yo estoy ñoño, tenemos un invitado de lujo, que por demás es amigo mío, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además el encargado de asuntos económicos de ese partido. Mi querido amigo, Guarocuya Félix, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Qué tal? A ver el mundo, yo creo que yo estoy más ñoño que tú, porque la verdad es que teníamos muchos meses sin verlo. Así es, así es. Por lo decir, casi años. Así es, pero yo siempre le doy seguimiento. Y yo también así. Y bueno, como estamos en una situación tan difícil en materia económica, pero que además uno tiene opiniones encontradas, porque por ejemplo uno escucha al gobierno y uno piensa que está en el cielo viviendo como nunca antes. Pero uno escucha a la propia gente y también a miembros del partido de oposición, como es el caso de miembros del PLD y de otros partidos de oposición que dicen que la cosa está difícil. Entonces, como yo sé que usted es una persona con alto conocimiento, pero además una persona responsable en sus opiniones, yo quiero su punto de vista en torno a qué es lo que realmente está pasando en la economía dominicana en este momento. Mire, Mundo, yo creo que lo más importante es escuchar a la gente. Y si tú escuchas a la gente en la calle, la gente común y corriente, la gente que va en una guagua, la gente que va al supermercado, la gente que va al colmado, la gente que vive en el barrio, la clase media, yo me considero ser clase media, ¿no? Tengo que ir al supermercado y hacer las compras o pararme la bomba, hablar con el bombero. Y cuando tú escuchas a la gente, la gente no se siente bien. Hay una cierta insatisfacción en la sociedad. Insatisfacción que viene por una parte del desempeño económico de la actual administración y también insatisfacción que viene por otros temas que son acumulados en la sociedad dominicana. Yo creo que hay que ser sensato, no todo es achacable a una administración. De hecho, creo que en las circunstancias actuales, la mayor dificultad que tiene la familia dominicana, el dominicano, la dominicana del común, es precisamente el tema de los precios. No importa cuánto tú ganes, a final de mes tú sientes que se te baja en nada prácticamente. Ir a comprar la compra de la semana o de la quincena es un proceso, ¿no? Porque tiene que calcular mucho. Entonces el tema de la inflación es un tema que ha pegado mucho a la gente. Entonces yo no creo que eso sea un elemento como para decir que hay un cierto bienestar en la sociedad. Evidentemente que a no todo el mundo le pega por igual. A la que más le pega es a la clase media. Porque la clase media es la que intenta cada día superarse, los grupos más vulnerables también, pero los grupos más vulnerables ya son pobres. Entonces reciben más subsidios directos del sector público que lo que recibe la clase media, que recibe muchos subsidios indirectos, pero no lo percibe como lo perciben los grupos más vulnerables. Y por supuesto los grupos que concentran el nivel de ingreso y el aparato productivo, pues lo sienten mucho menos porque incluso los procesos inflacionarios lo que tienden es a concentrar el nivel de ingreso. Entonces no hay un bienestar así colectivo donde la gente se sienta cómoda. Elementos acumulados que yo creo que es parte del reto que tiene la sociedad dominicana, que además debemos de convertirlo en un desafío, son las demandas del desarrollo. ¿Cuáles son las demandas del desarrollo? En la medida que el país, a pesar de toda la desigualdad que tenemos de ingreso y la desigualdad social, solo hay que cruzar una calle de un barrio a otro o en el mismo barrio y tú te das cuenta que los niveles de desigualdad son preocupantes para una sociedad que tiene un nivel de ingreso medio en términos generales que es catalogada como un país, valga la repetición, de ingreso medio. Y entonces ¿cuál es ese reto que tenemos que convertir en un desafío? Romper lo que se denomina la trampa del ingreso medio. Pocos países en el mundo y ninguno de América Latina ha roto todavía la trampa del ingreso medio. República Dominicana ya está clasificada como un país de ingreso medio y eso va a implicar nuevos desafíos para el país, nuevos desafíos para la sociedad porque tendrán que hacerse reformas muy profundas, es decir, una nueva ola de reformas. Las sociedades siempre están en reformas, no hay un momento en que uno termina de hacer reformas, se siente y dice, ya, aquí llegamos. No, nunca se llega, es un camino y hay que disfrutar el camino y ese camino es de obstáculos. Es como si fuera una carrera de fondo y de obstáculos y no hay meta de llegada. Y eso implicará reformas importantes en múltiples ámbitos en la sociedad dominicana, no solo en el ámbito macroeconómico o económico, en el bolsillo de la gente. Digo esto porque es muy difícil explicarle a la gente cuando la gente lo que quiere es vivir más barato y comer más barato. El tema de las reformas es un tema que no es un tema mayoritario. Sin embargo, hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo para aquellos que tienen vocación de ser gobierno, como el Partido de la Liberación Dominicana, quiere decir, tiene vocación de volver a ser gobierno, un partido que implementó reformas importantes que ha permitido que el país hoy sea clasificado como un país de ingreso medio, pero que sigue teniendo retos muy importantes como organización frente a una sociedad que demanda ahora nuevas políticas para suplir nuevas necesidades que no existían hace 10 años. Por lo que ya el gobierno o la pregunta es esta dificultad económica que estamos sintiendo ¿se debe a que hay una aplicación equivocada de la política monetaria o es simple y sencillamente que el gobierno ha fallado? Yo te diría que el punto más acertado ha sido la política monetaria. Sin ser un vocero del Banco Central, ni mucho menos. Soy de un partido de oposición. Pero hay que reconocer que el mejor legado que pudo haber dejado el Partido de la Liberación Dominicana desde el punto de vista de la política económica de la actual administración fue que el equipo del Banco Central fue el equipo que acompañó al PLD durante 20 años. Es el equipo del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, ese equipo refleja el nivel de responsabilidad con que el Partido de la Liberación Dominicana manejó la política económica. Yo creo que es el punto más destacable del positivo del actual gobierno. El punto muy negativo es una parte de la política fiscal. Yo diría más de una parte. Es la baja ejecución de la inversión pública. Es verdad que el país ya viene teniendo niveles de ejecución de la inversión pública muy bajos, históricamente bajos. No es exclusivo de esta administración. Pero en esta administración este gobierno ha llegado a ser el punto más bajo de inversión pública en los últimos 70 años. ¿Qué pasa? Que la política fiscal tiene que ser muy coordinada con la política monetaria. La política monetaria en esta etapa ha estado haciendo un sobresfuerzo porque ha descansado el grueso del ajuste del proceso inflacionario y pospandemia fundamentalmente en la política monetaria. Es decir, no ha habido una respuesta adecuada a la política fiscal. Ni por el lado de la sostenibilidad fiscal a largo plazo del propio gobierno pero tampoco por el lado de la ejecución del gasto que el mismo gobierno presupuesta. No es que nadie le esté exigiendo más que la ejecución de lo propio que presupuesta. Hay también un cambio de visión en este gobierno. Este gobierno ha preferido hacer inversiones a través de determinadas figuras como son los fideicomisos o las alianzas público-privadas pero que realmente no han sido efectivas. Es decir, no hemos visto la efectividad a un gobierno que prácticamente va de salida. El próximo año ya cumple el cuatrenio. Pero no hemos visto la efectividad en el uso de estas figuras como el gobierno pretendía que así fuese. Entonces creo que es un tema que no es luminoso para el propio gobierno. en un momento dado el propio ministro de Economía Pablo Elisa dijo ya la política monetaria se ha agotado. Necesitamos ahora una mayor actividad una mayor actitud de parte de la política fiscal. Diríamos eso que el gobierno confiado demasiado en la efectividad de la política monetaria y ahora ha sido un tanto lento con la política fiscal. Eso es lo que ha determinado que en este año el Banco Central que se ha visto obligado a incrementar la tasa de interés en los últimos años y medio no hayamos visto el respaldo de la política fiscal. Pero fíjate que al mismo tiempo el Banco Central en los últimos meses ha estado reduciendo la tasa de referencia es decir que los bancos centrales han estado subiendo las tasas de interés porque el objetivo es estabilizar la velocidad del incremento de los precios y luego algunos bancos centrales entre ellos la República Dominicana ha comenzado a disminuir las tasas de interés en la medida que entiende que esa velocidad de los precios está contenida. Eso no quiere decir que los precios bajen. Los precios no bajan. Lo que se recupera es el ingreso de la gente. Pero los precios en sentido general no bajan. Y ese es un reto que se tiene siempre desde la política económica y de la política en sentido general. Es decir, cómo lograr que las personas recuperen su nivel de ingreso perdido producto de la inflación. Pues te decía que esa es la mayor preocupación de la gente. La preocupación de la gente es que siente que no importa cuánto gane el salario, no importa cuánto esté generando de ingreso en una actividad o en el semáforo de la esquina o vendiendo una esquina del barrio en Santiago o en Asua o una mesa de mercado en Barahona y la gente siente que no le alcanza. Ese es el gran problema que tiene la gente hoy en día. La gente lo que quiere es vivir barato, es comer barato. Vivir barato, la gente quiere sentirlo en el bolsillo. No que hablemos tanto de macroeconomía y de lo que hacen los bancos centrales porque eso la gente lo siente sofisticado. La gente lo que quiere saber es si yo voy a tener 10 mil pesos efectivos en el bolsillo y cuánto yo voy a comprar con los 10 mil pesos o si me van a subir el salario y si mi salario me va a dar para yo comprar lo que yo necesito para comer todos los días o incluso para irme a comer un helado en una esquina con mi hijo, el que tiene un hijo. Ir a comerse un helado o una pizza y eso hoy se ha convertido en algo prohibitivo. Evidentemente que el hecho que el propio gobierno admita digamos que la política fiscal debe de ser mucho más efectiva te está demostrando que hay indicadores que no son lo más lo más favorables para la propia administración. Es correcto lo que ha hecho el anuncio que hizo el Banco Central en el día de hoy de anunciar una nueva disminución de 25 puntos básicos de la tasa de interés de referencia cuando los bancos centrales de los países desarrollados la están incrementando. Yo supongo que la hipótesis de partida de la Junta Monetaria es el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos no haya vuelto a subir la tasa de referencia sobre todo para el cierre del año y lo que está imagino que está tratando bancos centrales de que hay una cierta reactivación económica en este último bimestre porque ya ni siquiera es un trimestre ya lo que queda es prácticamente dos meses para finalizar el año recuerda que la meta de crecimiento estaba en torno al 3% pero durante los primeros ocho meses del año la economía solo creció 1,5 es decir cuando la economía no crece te penaliza prácticamente la generación de empleo y la generación de actividad económica de lo que vive la mayoría de la gente hay que recordar que la mayoría de la gente en República Dominicana no tiene un empleo formal la mayoría de la gente genera un ingreso un ingreso por múltiples actividades y probablemente en algún hogar hay un salario pero tienes que complementarlo con otro ingreso porque el salario no es suficiente entonces ese es el punto cuando una economía no crece te penaliza la actividad económica en términos relativos más que el que tiene un salario aquel que no lo tiene aquel que tiene que generar un ingreso por cualquier otra vía a ver tú que siempre has sido un innovador y siempre has tenido tu propia pequeña empresa al final funciones como una pequeña empresa tú sabes que cuando la actividad económica cae tú te resientes porque los anuncios no son lo que tú esperabas incluso el que te da un anuncio no te lo da ya por dos meses te lo da por un mes te lo da por tres meses entonces eso también hace que tú tengas dificultades para poder mantener tu propia actividad empresarial esto es una actividad empresarial en sí misma visto desde el ámbito de un economista la óptica de un economista la decisión del gobierno de cerrar la frontera incluyendo el mercado binacional que ha implicado mira va más allá de la visión del economista yo creo que es una visión política la economía solo es una parte además una parte instrumental yo creo que es la visión política lo importante es la visión humanística que se puede tener sobre las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana creo que el país tiene que comenzar a cambiar los supuestos de su relación frente a Haití asumiendo las dificultades que tiene Haití evidentemente la República Dominicana no puede asumir en solitario los problemas económicos ni sociales de Haití pero si puede contribuir a mejorarlos porque en la medida en que Haití se estabiliza en la medida en que Haití tiene estabilidad y paz social y estabilidad económica menos presión tiene la República Dominicana desde el punto de vista migratorio económico y mejor va desde el punto de vista del comercio entonces las decisiones que tomó el gobierno fueron decisiones que ya el Partido de la Liberación Dominicana en su momento las comentó fueron desacertadas puesto que ha afectado como tú bien has dicho una parte importante del comercio hay que recordar que el comercio con Haití ronda casi los 3 millones de dólares diarios es decir cada día que está cerrada la frontera del punto de vista del comercio ya sea porque la cierra el gobierno dominicano o porque el gobierno haitiano es el que está estableciendo ahora la veda el comercio de la República Dominicana estamos perdiendo en términos relativos unos 3 millones que son los que pueden contabilizar hay que recordar que el año pasado las ventas hacia Haití las ventas registradas fueron unos 1.040 millones de dólares durante eso es lo formal esa es la parte formal porque tú tienes que tomar en cuenta todo ese pequeño comercio que se genera en torno a la frontera y que permite que haya una economía con relativo dinamismo en poblaciones como Dajabón por ejemplo en Elías Piña y en otras poblaciones fronterizas del lado dominicano pero también del propio lado haitiano yo creo que evidentemente hay que repensar el gobierno debe repensar adecuadamente su política el partido de la liberación dominicana por supuesto que ha fijado una posición yo creo que tenemos que tener una política muy dura desde el punto de vista de control migratorio pero al mismo tiempo tenemos que tener mercados abiertos para que las empresas dominicanas puedan colocar y vender sus productos fíjate que la crisis que se ha generado en la industria avícola nacional no solo en los grandes productores sino en los pequeños y medianos productores es de una magnitud muy significativa porque muchos de esos productores van a desaparecer la crisis con las gallinas ponedoras el tema de los huevos eso lo estamos mirando todos los días en la prensa es una denuncia que el partido de la liberación dominicana ha asumido como propia en defensa de los propios productores pero hay otras industrias que son importantes como la industria de envases que exportan a la república dominicana pues los bienes se envasan los bienes no van al granel entonces fíjate que el impacto que tiene en muchos sectores el tema del comercio con la república de Haití de manera muy particular el presidente Danilo Medina se concentró en el tema de la visita sorpresa para desarrollar el campo hemos visto que de manera muy particular esta inflación que en un momento se dijo y es verdad había una inflación importada pero que ha impactado de manera muy particular el rubro de los alimentos yo le pregunto eso es por el impacto internacional o hay algo de algún fallo en la política hacia el campo en la política agropecuaria de este gobierno hay elementos internacionales de la economía internacional no podemos negar que en un determinado momento hubo problema en lo que todos los dominicanos nos familiarizamos yo creo que todos los ciudadanos del mundo con cadenas de suministro así es antes de la pandemia nunca habíamos salvo los especialistas habíamos oído escuchar hablar tanto de cadenas de suministro y el hecho de si venía un barco si el barco llegó si no llegó cuánto cuesta un furgón yo creo que todos aprendimos por lo menos en esta generación de la pandemia a entender que la cadena de suministro son importantes cuando hablamos de comercio hablamos de cadena de suministro de eso es de lo que se habla evidentemente eso no lo podemos negar es muy evidente el impacto que ha tenido la economía internacional por las decisiones tomadas en pandemia y post pandemia o elementos externos a la propia economía como es la guerra de Rusia a Ucrania o ahora la crisis que genera Israel en la franja de Gaza producto de los ataques terroristas de jamás y la respuesta que está teniendo el Estado de Israel sobre esta zona del territorio palestino pues genera mucha incertidumbre en la economía internacional ahora hay elementos muy importantes que son internos el hecho de que el gobierno no apostó decididamente a los programas dirigidos a mantener la producción nacional el partido de la liberación dominicana cuestionó la tasa cero porque sabía que no iba a tener ningún impacto en la reducción de los precios de los alimentos y mucho menos iba a ser positivo para los productores nacionales y así se está se está demostrando la preocupación que podemos tener como partido acompañando a los productores es que el gobierno está dejando prácticamente a un ajuste en solitario por una decisión de política sobre cierre de mercados a la industria avícola nacional entonces son decisiones que no tienen que ver con la economía internacional sino que tienen que ver más con decisiones de política local y eso es lo desacertado de las políticas que ha tomado el gobierno sobre todo en el sector agropecuario un país como República Dominicana pero cualquier país del mundo necesita tener seguridad alimentaria y el partido de la liberación dominicana garantizó seguridad alimentaria a la población dominicana seguridad que hemos estado perdiendo casi por el sumidero día a día es decir se está disminuyendo ese margen de seguridad que tuvo fíjate que ahora se está permitiendo la importación de azúcar con arancel cero lo preocupante no es tanto el arancel cero transitorio que también lo es sobre todo desde el punto de vista de los productores sino el hecho que se permite en una cláusula que el poder ejecutivo a discrecionalidad a futuro y en cualquier momento pueda relevar el tema arancelario en desprotección de la producción nacional por supuesto que los economistas somos librecambistas por principio y en principio pero el libre cambio no puede darse sobre la base de destruir tejido productivo y cuando hay un impacto en un sector porque hay un cambio tecnológico la función de los poderes públicos va a acompañar a ese sector a hacer la transición o los cambios necesarios para que no desaparezca en su totalidad porque cuando desaparece un sector no solo desaparece la empresa en sí mismo desaparecen los empleos y un empleo que desaparece una empresa que muere es una empresa que no vuelve a nacer es como una persona eso fue una preocupación que siempre tuve como por cuya una última pregunta en el ámbito económico para que hablemos aunque sea un práctico de política o tengo dos hemos estado hablando de política todo el tiempo claro claro digamos para que hablemos más de temas de partidos porque de política es lo que hemos estado hablando la economía en el primer en los primeros nueve meses del año en los primeros tres trimestres creció apenas un 1.7% y tenemos ahora el problema en Dajabón en la frontera lo que implica que las exportaciones se están cayendo ¿qué impacto puede tener eso en la intención que tiene el gobierno de llegar al menos a un 3% de crecimiento a fin de año? fíjate que la caída de las exportaciones que se debe a diferentes factores más allá de las exportaciones a Haití el resto de exportaciones a otros mercados probablemente eso sea un programa en sí mismo por supuesto que tiene impacto y lo que está tratando de mitigarse esa es mi hipótesis de partida con la disminución de la tasa de interés la tasa de referencia es precisamente mitigar el impacto que tiene la disminución de las exportaciones porque las exportaciones son lo que generan divisas conjuntamente con las remesas es lo que te permite como país hacer frente a los compromisos no solo de deuda externa o de deuda privada sino también de poder suplirte de los bienes y servicios que necesita nuestra economía para crecer hay que recordar que la economía dominicana es una economía muy pequeña y abierta abierta quiere decir que depende mucho del comercio exterior para que el producto crezca para generar ingresos necesitamos mucho vender y comprar compramos el petro petróleo compramos los insumos que utilizan las fábricas en república dominicana compramos alimentos también vendemos alimentos vendemos productos terminados e intermedios es decir ese es el intercambio que se da entre la sociedad pero la economía dominicana necesita del comercio exterior para que su producto crezca si el comercio exterior tiene dificultades evidentemente que eso tiene un impacto negativo en el sentimiento la política de endeudamiento del gobierno se ha criticado mucho porque se dice que se han tomado más de 30 mil millones de dólares y no se ve resultado bueno en torno a 30 mil millones de dólares en el momento que estamos aquí en este programa evidentemente que esto es una preocupación para los analistas no el tema de la deuda los países tienen que endeudarse es decir no tenemos que demonizar la deuda como las familias tienen que endeudarse para comprar una vivienda a largo plazo y toman una hipoteca o comprar un carro y financiarlo los países aunque no son una familia y no se parecen exactamente algunas cosas pero los países como la familia tienen que endeudarse para poder crecer para poder mejorar su stock de riqueza y pagarlo a largo plazo lo que preocupa es dos cosas de este gobierno con relación a su política de endeudamiento que es una política que nos afecta a todos primero es la velocidad de contratación de la deuda y segundo para que tú te endeudas porque efectivamente la gente no está mirando de manera concreta para que se está endeudando el gobierno y si se está endeudando para cosas positivas el gobierno ni lo ha dicho ni lo ha explicado ni se ha hecho eco y por lo tanto la sociedad tiene un gran desconocimiento de donde está la deuda yo creo que eso es casi un titular donde está la deuda entonces yo creo que el gobierno necesita dar mucho más explicaciones de lo que hace y esto es un aspecto negativo que está vinculado por supuesto a la política fiscal recuerda que la política fiscal es el ingreso el gasto y el crédito entonces como la política monetaria es política monetaria es decir la creación de dinero y la política financiera que es la circulación del dinero y el financiamiento el crédito entonces eso es parte de la política fiscal fíjate que hay varios puntos que no son luminosos desde el punto de vista de la política fiscal te hablaba por un lado del tema de la baja inversión por otro lado un alto endeudamiento y al mismo tiempo dificultades en los ingresos en la medida en que la economía cambia de ciclo y la economía deja de crecer pues los ingresos son muy sensibles a la caída del crecimiento del producto entrando en política directa partidista y electoral en política partidaria y electoral así es hay o no alianza porque la percepción que se tiene es de que bueno a pesar de los desciertos de este gobierno porque ha dejado caer la economía porque los servicios están por el suelo pero todavía el PRM sigue en primer lugar como partido y la imagen del presidente Luis Abinader también luce puntera y aparentemente la forma más inteligente de enfrentar ese posicionamiento del gobierno de su presidente y de ese partido que está en el poder es la alianza pero hay como mucha como no sé como incertidumbre en si eso va a ser o no realidad el mundo desde el año 94 que se cambió el sistema electoral en República Dominicana y se introdujo la doble huerta es decir para darle mayor legitimidad a aquel que alcance el poder ejecutivo las alianzas son una realidad y por lo tanto así como la fuerza del pueblo fue aliada en su momento con el partido revolucionario moderno en las pasadas elecciones pues lo propio es que las fuerzas que están en la oposición busquen espacios de entendimiento para ir aliados pero debo reconocerte que yo no soy un vocero autorizado en mi partido sobre este tema de las alianzas porque para eso se creó una comisión negociadora y esa comisión negociadora luego lo dialogado tiene que ser reprendado en el marco del comité político y yo no soy un vocero autorizado yo más te puedo decir una exhortación sobre la importancia que puede tener una alianza o no yo creo que sí se ha avanzado desde el punto de vista de este diálogo y yo creo que estamos a la vuelta de la esquina como diríamos de que ambas fuerzas políticas puedan anunciar cuál es el tipo de alianza a la que se ha acordado digo ambas fuerzas políticas pero es más de una fuerza política porque está el partido revolucionario dominicano también involucrado en este proceso como otras fuerzas políticas menores siendo sincero yo noto que todavía en el PLD hay dificultades por ejemplo ayer y en el día de hoy hay unas declaraciones que está dando Abel Martínez desautorizando a Fernando Ramírez como vocero de él bueno pero el tema es que en este momento todavía cuando falta tan poco tiempo estamos viendo que Abel tiene la necesidad de estar desautorizando desautorizando a uno que fue su vocero ¿qué está pasando en el PLD? fíjate que lo que tú has señalado yo creo que es un punto de lo que no debería ocurrir en una organización política en cualquier circunstancia y menos en un proceso embarcado en un proceso electoral sin embargo eso forma parte de una realidad y esa realidad se convierte al mismo tiempo también voy a utilizar nuevamente la palabra reto en otro contexto hablamos del reto económico social que tiene el país ahora es el reto que tiene mi organización que es ir lo suficientemente compactada a un proceso electoral que tiene en sí mismo sus propios retos y se convierte en un desafío para nosotros como organización política sobre todo un partido que le tocó gobernar durante tres periodos consecutivos en el pasado muy reciente entonces es normal que la evolución que estemos teniendo como organización política implique hacer ajustes al interior de la casa para ir totalmente alineados espero que estos sean digamos comportamientos que nosotros podamos evitar en el futuro para nosotros ir compactado con la candidatura de nuestro partido y hacer una candidatura ganadora que es lo que espera porque el PLB es un partido que tiene vocación de gobierno no tiene vocación de ser oposición de manera particular tú que eres un profesional un técnico calificado eso no cabe menos en discusión seguro tiene la percepción de que para hacer política hay que tener un programa de gobierno hay que tener una propuesta a la gente para que se interese todavía no hemos visto esa propuesta de Abel Martínez ¿qué esperamos? se estaba esperando primero la legitimación de la candidatura desde el punto de vista de los procedimientos que establece la Junta Central Electoral hay un equipo dentro del partido que ha venido trabajando el programa electoral recuerda un programa le llamamos programa de gobierno pero en realidad es una oferta electoral lo que traen los partidos y se convierte en programa de gobierno cuando tú llegas al gobierno y esto está legitimado al mismo tiempo desde el punto de vista de la acción de gobierno por la propia Estrategia Nacional de Desarrollo la Ley de Planificación e Inversión Pública leyes que me tocó a mí trabajar y en algunos casos fui digamos de los no solo impulsores sino de los de los que puso la semillita para que salieran estas leyes cuando reformamos el sistema de planificación e inversión pública así que en los próximos días tú verás ya el programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana expuesto por el propio candidato y el equipo que ha estado trabajando en él Coruja finalmente ¿por qué razón entiendes tú que el pueblo dominicano tiene que volver a confiar en el PLD? Yo pienso que la principal razón es el bienestar de la gente y yo creo que la gente vivía más barato en términos relativos que lo que vivía ahora la gente comía más barato que lo que come ahora y yo creo que no hay que dar explicaciones muy sofisticadas de si nosotros hicimos grandes inversiones ya la gente eso ya lo vive luego que tú resuelves un problema ya la gente lo incorpora ya no hay que estar mencionando si hicimos el metro si hicimos esto la reforma yo creo que lo más importante para la gente es volver a tener una vida más barata yo te diría que eso es lo más importante como mensaje que se le puede mandar a la sociedad dominicana en este momento Grocuya como siempre excelente gracias por estar aquí en marco de referencia y espero que no tardemos tanto porque hay una parte de responsabilidad mía así es yo espero que no nos vemos en la próxima entrega de marco de referencia gracias